...como estábamos, ¿te acordás? La manada en el medio, una ronda... Nos proponemos la ronda de la manada en el medio, la gente de Rama y Cabo tropas por fuera de esa, y por fuera de esa ronda, la gente de Pioneros Rodas. Papis, mamis, tíos, abuelos, todos los que quieran también se juntan en esa ronda.